Música Amigos de Trujillo, de toda la provincia de Trujillo Hoy se lleva a cabo una actividad donde nace no solamente en el corazón de los niños sino en el corazón de todas las familias trujianas Hoy invitamos a las familias de Trujillo para que vengan aquí a su plaza de armas por la disposición de nuestro alcalde, el doctor Arturo Fernández Bazán que invita a toda la comunidad trujiana y lo más importante, que en este mes de la Navidad, en este mes del amor que Dios bendiga nuestros corazones pero lo más importante, que Dios bendiga a la ciudad de la eterna primavera, Trujillo Gracias una vez más, Municipalidad Provincial de Trujillo Bueno, sí, no, por el canaisAd Música Música Tuki, 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 tam. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tu. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero. Tu socio para alcanzar el éxito.